Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Negocios con Madera y a este curso de resina. Esta es la segunda parte del video donde te enseño a hacer todos estos productos sin necesidad de moldes. La verdad que está buenísimo. Que te invito a que te suscribas aquí en mi canal, dale ahí. Suscríbete, activa las notificaciones porque vienen los mejores videos de este curso. Al igual te invito a que te suscribas también o entres a los grupos de WhatsApp y Facebook y a mi Instagram. En WhatsApp y Facebook ya tenemos una comunidad grande, todos que elaboran productos en resina. Hay personas muy avanzadas y hay personas que hasta ahora están comenzando, así que te invito a que lo veas. También a mi Instagram donde estoy subiendo las fotos de los productos que vamos a hacer en este taller. Así que aquí abajo en los comentarios te dejo el acceso a estos grupos porque están buenísimos. Y bien, sin más vamos a continuar haciendo nuestros productos y voy a continuar con este video. Así que quiero que te pongas manos a la obra. Bueno, seguimos con nuestra lección. Joyería sin moldes, ganemos dinero ya. Porque, como te había dicho, esta lección es para que tú puedas empezar a promocionar algunos productos ya. Mira, mira ya el resultado, como quedó después de ya el secado. Quedó listo por lado y lado. Muy chévere. Y este también ya quedó listo. Mira, de pronto pues lo que te decía con mucha escarcha para las fotografías no es muy bueno. Así queda como mejor. También quedó bien. Este también quedó muy bien, mira. Entonces, quiero presentarte este amigo. Ya tú lo conocías. Él se puede, en algunos lados lo llaman taladro manual, perforador manual. Simplemente funciona pues manualmente. Bueno, vamos a comenzar con esta. Este, podemos hacer un collar. Podemos hacer un llavero. Vamos a hacer un llavero. Entonces, tú le calculas. Estos son los herrajes para llaveros, mira. Tú los puedes conseguir en el mercado. Vienen de varias formas, tamaños, olores, sabores. Entonces, se consiguen muy fácil y herrajes para llavero, acuérdate. Y, pues tú le calculas esta largollita que va a venir acá. Entonces, calcula más o menos dónde va a ir el huequito. Y empiezas a hacerle. Vas dando vueltica. Mira. Va a acercarlo un poquito más. Vas dando vuelta. Él va haciendo hueco. Obviamente es mejor apoyarlo, pero quiero acercarlo para que tú lo veas más. Cuidado con poner el dedo acá atrás. Y que de pronto le hagas mucha fuerza. Te puedes, pues, lastimar. Entonces, no pones el dedo acá, sino aquí. Para que cuando pase no te lastime. Ya pasó, mira. Al otro lado. Lo sacas sin hacerle mucha fuerza. La idea es no lastimar la resina. Sino dejarla. Que al salir no haga tanto hueco, mira. No la vas a levantar. Si le haces mucha fuerza, la puedes levantar. Y al entrar, pues, también que quede así, mira. Ahora, tomas la argollita del herraje para llavero. Y la vamos a pasar por el huequito. Por el orificio que acabamos de hacer. Podemos haber hecho este orificio también en la mitad. O bueno, ahí podía haber quedado. Digamos, bueno, sí quedó, mejor dicho. Ahí quedó. Y vamos a tomar una de estas cuerditas, lacitos. Te quiero mostrar cómo podría quedar si fuera un collar, ¿no? Una argollita así. Esta obviamente la cerraríamos. Pero por ahora no la voy a cerrar porque es para el llavero. Pero mira, podría quedar un collar. Puedes ponerlo en la mitad. Una argollita y ahí iría. Y queda nuestro collar. ¿Sí? Todo con todos podemos hacer collares. Podemos hacer llaveros. En este caso voy a usar, pues, el del llavero. Entonces, con la ayuda de unas pinzitas o alicates, como le llamen en tu país. Y, como tú le conozcas el nombre, la vamos a cerrar. Queda así ya cerrada. Y ahora sí, mira. El llavero. Fotografía. Muy bonito. Imagínate, bueno, yo ahorita porque trabajo en esto, pero si alguien me hubiera ofrecido este tipo de productos, pues yo lo hubiera comprado para cargar, pues, la foto de mi hija. La resina resiste. Sí se va rayando con el tiempo, pero después de mucho tiempo eso dura mucho y se ve muy bonito. Mira, un llavero de estos personalizado. Puede tener muy buena salida. Y no necesitas prácticamente una gran inversión, nada. Una pequeña inversión estará bien. Mira los aretes. También ya quedaron, pues, por lado y lado. Quedan bien, hace la pareja. Aquí, pues, hice solo uno. Pero, pues, tú haces dos. Venden estos cerrajes también ya listos. Para llaveros. De estos también vienen de varios tamaños. Colores los he visto. Entonces, tú, pues, consigues los que te parezcan mejor. Para el tipo de producto que vas a hacer. Lo mismo, ya aquí, pues, ya le abrí el orificio. Con anterioridad para no hacer tan largo el video. Y con las pinzas simplemente le cierras el... Pues, bueno, cierras el herraje. O, bueno, este sí tiene otro nombre. Este podría ser herraje para llavero. O para arete, perdón. Arete. No sé en tu país. Déjame en los comentarios cómo lo llaman. Hay varios nombres. Van en las orejas de las mujeres. Bueno, hay hombres que también. No pasa nada. Pero, bueno, quería mostrarte cómo quedan. Lo puedes comprar ahí unos que vienen con una cadenita más largos. Pero así básicamente queda. Mira lo bonito. Resinado. Se ve muy bien, ¿no? Entonces, este... Quería mostrártelo. Así queda. Puedes hacer llaveros. Puedes hacer collares. Con este podemos hacer un collar, mira. Por lo grande. Es abrirle el huequito acá. Y lo dejamos así de... Para un colgante, para un dije. Para un collar. Queda muy chévere. Puedes unir varias pequeñas. Digamos como esta. Y hacer una manilla. Con varias. Bueno, ya es que dejas volar tu imaginación. Quería pues mostrarte cómo puedes... Ya generar ingresos. Y empezar a producir tus propios productos. Mira lo bonitos que son. Mucha gente... Esto así personalizado le llama la atención. Uno de la familia. Pues imagínate. Y tú puedes hacer estos diseños. Ya te voy a enseñar con qué programa lo puedes hacer. Corel Draw. Cómo arreglar las fotografías. Cómo hacer así este tipo de collage. Y otros trabajos. Lo que tú te imagines. Entonces, pues hasta aquí esta lección. Espero que te haya gustado. Esto pues cada vez se pone mejor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Darle play al siguiente vídeo. Así que. Manos a la obra.